Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo vivo de Mindalia Televisión. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días. Les recuerdo que este vivo va a estar en nuestro canal de YouTube y, perdón, va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así que todas las preguntitas, acuérdense de dejarlas aquí abajo, también pueden dejarlas por nuestro canal. Así que el día de hoy vamos a estar con Ana Bolívar. Ella nos va a estar hablando sobre cómo construir una vida luego de una infancia difícil. Ella es terapeuta sistémica, perdón, consteladora familiar y escritora. Capacitada en el abordaje de trauma de infancia, abuso, maltrato. Especializada en autoestima, dependencia emocional y relación de pareja. Así que les voy a enviar la invitación. Ahí estamos, a ver. Les recuerdo a todos que nos pueden dejar sus comentarios abajo para que Ana nos vaya respondiendo todas. Veamos si podemos conectarnos. Mientras tanto, les vamos a hablar un poco sobre lo que vamos a estar hablando, comentando esta noche, o bueno, hoy, mejor dicho, con Ana. Progenitores que se han comportado de manera tóxica. Realmente podría decirse así. ¿Qué es un progenitor tóxico? ¿Qué hacer cuando tu padre o tu madre te han causado profundas heridas? La relación con tus progenitores es uno de los lazos más importantes de la vida de una persona. Sin embargo, cuando esa relación es tóxica, el impacto puede ser devastador. Qué interesante este tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Me parece que es, bueno, de bastante valor y segurísimo que a muchísimas personas les puede servir. Vamos a ver si Ana finalmente puede ver nuestra invitación. Al vivo, como siempre, les agradezco a todas las personas que están aquí presentes, que todos los días nos acompañan y nos dejan en los comentarios todas sus preguntitas. Recuerden también que este vivo lo pueden compartir con cualquier persona que pueda. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Salud! ¡Buenas noches! Ana, qué gusto verte. Qué gusto también para mí verte y poder saludar a todos nuestros espectadores, que estaremos en directo y los que nos verán. Porque sí, recuerden que va a quedar en diferido, así que lo pueden ver. Sí. Bueno, me parece hermoso el tema que vamos a estar hablando hoy, así que empecemos. Bueno, no sé si quieres empezar tú. Yo también tengo varias preguntitas por hacer, así que adelante. Sí, está bien. Quería también decir que estoy trabajando también en terapia con la lectura de la Cábala, lo que estoy sumando también a todo este trabajo de abordaje de trauma. Porque muchas veces hay traumas que estamos viviendo porque de alguna manera estamos liberando ticún, karma. Y aunque esto a veces es difícil de entender, yo voy a elegir una familia donde nacer, unos progenitores con los que voy a tener que vivir una experiencia difícil. Y todos esos bloqueos y demás también, además de nuestro propósito de alma, todas las tareas que tenemos que hacer, pues todo eso lo podemos ver también en esa lectura de Cábala. Bien, los padres, muchas veces en constelación hemos dicho, ¿sería correcto llamarlos estos padres que causan daño a sus hijos en la infancia, padres tóxicos, progenitores tóxicos? La verdad es que esto me hizo mucho pensar, recapacitar, pero creo que es una manera de definir a unos padres que pueden causarte daño más que lo que estás esperando es tener esa seguridad, ese apoyo, ese amor, ese cariño incondicional de estos padres. Porque las personas así van a entender mejor, con esa palabra, estos padres que causan dolor, que nos han causado daño. Entonces estos padres pueden tener unos comportamientos, unas actitudes, que como digo, van a ser tóxicas, van a causar dolor, daño. ¿Y cómo lo pueden hacer, lo pueden realizar? Pues a través de un abuso emocional, donde va a haber críticas constantes, humillación, desvalorización, te van a desvalorizar, y eso va creando en ti una baja autoestima y una falta de confianza. Además, pueden también utilizar lo que es el abuso físico como una manera de controlar a los hijos o de disciplinar. Esto también, por supuesto, nos va a causar un daño, no solamente a nivel físico, también a nivel emocional. Y todas estas memorias se van a quedar en el cuerpo. El cuerpo no miente y a nivel celular, a nivel de piel, todo esto se va a quedar. Por eso muchas veces surgen enfermedades que muchas veces los médicos no saben cómo diagnosticar, no encuentran la razón, el motivo, y es porque se ha somatizado por haber tenido una experiencia traumática, eventos que nos han causado estrés postraumático. Y ahí se queda toda esa información. También los padres tóxicos pueden ejercer ese daño de una manera emocional. Cuando los padres pueden estar ausentes, son padres fríos, distantes, o también pueden ser unos padres tóxicos a través de la negligencia. Es decir, no se ocupan de los cuidados de sus hijos, ya sea a nivel de ropa, de alimentación, a nivel médico, de educación. De ahí vienen mucho esas heridas que hablaban muchas veces de abandono. Interesante. Esto de qué manera, bueno, ya pasamos como por los conceptos más importantes, pero te pregunto, ¿de qué manera impacta al adulto? O sea, ya como somos adultos, ¿cómo nos vemos afectados? Más allá de lo físico, como lo comentaste, en nuestras acciones, en nuestra manera de relacionarnos. Sí, vamos a hablar de eso. Me gustaría continuar con el cuerpo porque fíjate que cuando yo atiendo a personas en consulta, lo primero que hago es trabajar con el cuerpo. Porque a través del trabajo con el cuerpo, yo voy a poder ayudarles a hacer un cambio a nivel neuronal. ¿Sabes? Como decía Ramón y Cajal, todo ser humano puede transformarse, puede sanarse a nivel neuroplástico, ¿verdad? De la mente, si se lo propone. Entonces, el cuerpo es muy importante porque eso me va a ayudar a mí a que la persona dé más apertura para poder seguir trabajando a nivel emocional y a nivel psíquico. ¿Cómo nos puede impactar de manera corporal? Pues mirad, esta postura que vemos muchas veces, que las personas pueden crear como una chepa que tiran la cabeza para adelante, es un signo, una señal de que están cargando con traumas, con experiencias traumáticas. Cuando tienden a meter ya el hombro, la espalda, es como intento evitar ser visto para no ser presa a otra vez de experiencias traumáticas. O bien, puedo ir con una postura corporal donde voy con un cuello muy rígido, altivo, con el pecho sacando para afuera, y es como una manera de también querer proteger, y no mostrar a nivel emocional mis traumas. Es como una protección, porque siempre nuestra psiquis, nuestra mente, nos va a estar protegiendo. Es una manera de sobrevivir. Por eso hay personas que muchas veces dicen, yo no recuerdo casi nada de mi vida desde tal edad, o yo, por ejemplo, imagínate a los siete años, tú deberías de recordar eventos, cosas, y lo que hace nuestra mente para sobrevivir después de ese estrés postraumático, porque muchas veces ha podido ser continuado en el tiempo, no solamente un evento único, aquí es donde surge ese trauma complejo, porque si ese evento solamente hubiera sucedido una vez, como puede ser en la vida adulta un atraco, entienden, una situación difícil donde puede haber un terremoto o algo así, pues sería un trauma simple. Pero los traumas complejos se vienen repitiendo, perpetuando en el tiempo. Entonces también vemos desde sistémica, porque se trabaja también con procesamiento, que ahora veremos con terapia de MDR, que ahora hablaré con tapping, pero también trabajamos desde la sistémica. Ahora, vamos viendo ahí que las personas muchas veces, fíjate que acuden a consultas por otro asunto. Yo tuve una mujer que se puso en contacto conmigo y estaba muy preocupada por su hijo que había tenido, o sea, veía que tenía una adicción a la marihuana. Cuando ella llegó, que ya ella conocía las constelaciones y demás, porque yo trabajo online, trabajo con personas de cualquier parte del mundo, porque ya sabes que te dije que tengo una plataforma con figuras, que es como si fuera un videojuego, ¿no? O sea, hay hombres, mujeres, niños, van disfrazados, van vestidos, ¿no? Y es un trabajo súper poderoso. Y esto, de verdad, que yo invito a probarlo, porque las personas dicen, ¿pero será verdad que la energía y que todo llega igual que si fuera presencial? Pues sí, os lo puedo decir, que la energía funciona igual. Pues entonces, cuando muchas veces llegan, como esta señora, hay que saber tocar el alma, hay que crear una confianza con la persona que llega a consultar, que se sienta tranquila, porque ahí, por ejemplo, como en ese caso y en otros muchos, jamás me imagino a esa persona que yo iba a detectar y que con todo el cariño, el amor y el respeto, iba a ayudarle a identificar que ella había sufrido abuso. Entonces me dijo, nadie jamás me lo sacó esto, me lo identificó. Y como estábamos en un espacio, como digo, respetuoso, amoroso, de confianza, ella pudo expresar. Pero no es importante, y sobre todo, no es recomendable, llevar a las personas que están en una situación de trauma a recordar esos eventos, porque se pueden re-traumatizar. Hay otras maneras de trabajarlo, ¿vale? Que son mucho más amorosas, más delicadas. ¡Qué bonito! Y bueno, me parece, primero que todo, lo que dices de las energías, por supuesto que, si estás en cualquier lugar del mundo y lo puedes hacer, se puede hacer, es importantísimo que tengamos estas herramientas para poder ir más allá y poder sanar todo lo que traigamos, ¿no? Efectivamente, porque yo siempre digo una cosa, el pasado no se puede cambiar. Pero hoy como adultos, tú puedes elegir, tú puedes elegir como adulto el querer sanar, fortalecerte, para crear un futuro mejor. Lo que ocurre es muchas veces que nos quedamos en la culpa, nos culpabilizamos por lo que nos ocurre hoy, ¿vale? Porque nos damos cuenta que podemos estar viviendo en situación de angustia, de depresión, de ansiedad. Muchas veces, como digo, tenemos estas lagunas mentales, nos recordamos episodios de nuestra vida. Puedo tener, ser una persona reactiva o incluso darme cuenta o a veces no nos damos cuenta de que estamos tratando a nuestros hijos igual que lo hicieron con nuestros padres. Es decir, la manera de vincularnos tan tóxica, tan dañina, que aprendimos en nuestra infancia que así nos trataron nuestros padres, podemos proyectarla a nuestros hijos. Por eso es bueno que nos demos cuenta y poder sanar esto, porque se viene repitiendo generaciones y generaciones. Y eso lo veo yo en consulta. Es decir, mis padres me maltrataron y yo puede ser que tome esa energía de victimario, de victimaria y maltrate a mis hijos. Lo que pasa, que es lo que me enseñaron. Si yo desde niño viví esa experiencia, pues es lo que voy a hacer, es la manera en que voy a tratar a mis hijos. Como estabas antes preguntándome, también, claro, a nivel emocional, a nivel psíquico, no solamente a nivel corporal, nos va a afectar, cómo nos va a impactar. Aparte de que es importante recordar, como he dicho, el trabajo de conciencia corporal. Para ver de qué manera yo voy por la vida colocándome, cómo camino, cuál es mi postura. Para poder ir yo ayudándoles, como hago en consulta, que los hago ponerse de pie, ¿vale? Desde su casa a ellos, yo aquí en mi consulta los veo de frente, lateral, veo la postura y vamos trabajando también con eso. Ellos van sintiendo donde llevan sus cargas, donde tienen dolores, que muchas veces podemos tener dolores físicos. Y eso es una alarma, ¿vale? Ya nos está diciendo que ahí puede haber un trauma. Bueno, pues a nivel emocional, como digo, vamos a ser personas que van a tener problemas en sus relaciones. Y no te digo nada cuando lleguemos a la adultez y vayamos a plantearnos tener una relación de pareja. Porque si yo soy un niño, una niña herida dentro de este adulto, yo voy a proyectar todas esas heridas en esa relación. Y lo más probable es que yo atraiga a mi vida a otra persona que está herida. Y estos son las relaciones tóxicas, las relaciones que yo trabajo mucho con ellas de dependencia emocional, porque traemos muchas veces baja autoestima. Entonces, bien puedo colocarme en el lugar de la víctima, del victimario, en estas relaciones tóxicas, o puedo ser el salvador, que haré el salvar a alguien que encuentro que es más débil. Entonces, es importante darnos cuenta también cómo ha podido quedar afectada nuestra autoestima. Nuestra confianza a nosotros mismos. Dejamos las cosas a medias, no las terminamos. ¿De qué manera nos hablamos a nosotros? ¿Qué diálogo interno tenemos? Porque es como esa vocecita que se queda dentro de nosotros, que es la que oíamos de papá, de mamá, que nos decían a nosotros, cómo nos hablaban. Nos hacían pensar que éramos tontos, que teníamos algún problema, que no éramos buenos hijos, que todo lo hacíamos mal, que no servíamos para esto, para lo otro. O estas frases, como yo hablo en mis libros, de te pareces a tu padre, a tu madre, todo lo malo de tu padre, de tu madre, de mí no has sacado nada. Entonces, o como recuerdo, alguien, no me vas a llegar jamás ni a la suela del zapato, o sea, que te digáis un padre, una madre. Bueno, aquí tenemos padres que están profundamente traumatizados, por eso vivimos estas experiencias con ellos. También ellos han podido sufrir estos eventos, ¿vale?, difíciles en su infancia, han podido ser maltratados, como digo, ha podido haber abusos incluso sexuales, están disociados, por eso pueden ser padres que están distantes, fríos, y todo esto va a repercutir en nosotros también a nivel emocional. Y qué importante, perdón que te interrumpa, pero qué importante todo lo que has dicho, la manera de relacionarnos con parejas, por ejemplo, crear codependencia, la manera en criar a nuestros hijos, o sea, realmente hay que hacer un trabajo personal para sanar y no volver a repetir. Pues sí, Fairo, y a todas las personas que nos están escuchando, porque yo siempre digo que es el mejor legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, el sanarnos. Además, es una manera de cortar ya esta repetición, este patrón tan tóxico, esta manera tan disfuncional de vincularnos, padres con hijos, porque además puede ser que el día de mañana tus hijos, tu pareja, te trate de la misma manera que te trataron tus padres. Así que fijaros, daros cuenta, si tenéis hijos que os sentís maltratados, no respetados, parejas que hacen lo mismo, lo propio, que hicieron tus padres contigo, y entonces esto es señal de que tienes un trauma, de que no sabes poner límites, de que tú tienes baja autoestima, de que no te valoran lo suficiente y crees que eso es el amor, sobre todo. Tú crees que esa es la manera de mostrar el amor y para nada he de deciros que esto es sano y eso no es el amor. Nosotros nos merecemos ser respetados, que nos amen, pero claro, eso empieza por nosotros mismos, porque si yo no me amo, no me respeto, no me valoro, voy a traer lo mismo a mi vida, a otra persona que tampoco se ama, no se respeta y no se valora. Mira, en una reunión de amigas alguien me preguntó, Ana, ¿y tú en qué te fijas en un hombre? ¿Qué te gusta? No sé qué esperaba ella si es que fuera alto, rubio, que tuviera dinero, no sé. El caso es que yo le dije algo que se quedó hecho. Pues mira, un hombre que se ame, que se valore y que se respete. Y me dice, pero como yo no te he preguntado eso, yo te estaba preguntando y digo, sí, espera, te voy a explicar. Yo quiero, me fijo en esto que lo tengo en un hombre, ¿sabes por qué? Porque si él se ama, me va a amar a mí. Porque si él se valora, me va a valorar a mí. Y porque si él se respeta, me va a respetar a mí. Así que el trabajo consiste en poder aceptar que posiblemente hemos vivido una infancia donde hemos vinculado con nuestros padres de una manera tóxica, que hemos tenido unos padres tóxicos, unos progenitores, hemos tenido una infancia dolorosa, que tal vez hemos tenido abusos sexuales, porque yo trabajo mucho con personas de diferentes países que han tenido abusos por parte de sus padres, de sus hermanos, de gente cercana, de familia, de amigos. Entonces, abusos sexuales, malos tratos, ya sea físicos, psicológicos, todo esto hay que tenerlo en cuenta que es necesario aceptar que esto pasó. Empezar a darme cuenta que tal vez eso que creo que fue una película, que no sé seguro si pasó de verdad, tal vez es que ha pasado de verdad. Tal vez te vienen flash, flash, imágenes. Esos son traumas. Eso es porque ha sucedido un evento doloroso, que tu psiqui te ha ayudado para sobrevivir, a intentar olvidar. ¿Vale? Tal vez tienes pesadillas por las noches. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos niños y viene un evento tan difícil, ocurre algo. Nos vamos a quedar posiblemente paralizados. No nos podemos defender. porque cuando surgen estos eventos, si yo tengo recursos porque ya soy más grande, yo puedo enfrentarlo, huir. Pero un niño se va a quedar allí paralizado y además no entiende ni siquiera qué está pasando. Empezamos a entender que esa es la manera de cómo nos dan amor. Había una consultante y me llegó a decir que de niña su papá le decía ven aquí y entonces empezaba a hacerle tocamientos y demás, abusos. Entonces, le dijo a su papá que era la manera de mostrarle lo mucho que la quería. Entonces, tú te puedes quedar con esto y esto es un trauma. Pero es para que entendamos que la sociedad está enferma. Hay personas que están muy enfermas, ¿vale? Y eso empieza desde las familias. Están bajando una manera de actuar con racos narcisistas, personalidades que pueden ser sociópatas, psicópatas, que no tienen empatía porque están muy disociados. En su interior se disocian para no sentir esas emociones de dolor y lo van ejerciendo. O sea, lo que a mí me hicieron lo hago con los demás. Esto es enfermo, es patológico y es importante entenderlo para cortar esto, sanarlo. Qué importante eso que acabas de decir que, bueno, definitivamente todo es muy probable que lo traigamos. Sí, es patológico. y cuando esta es mi manera de amarte o el no prestar atención a los hijos, o sea, todas esas cosas se van a repetir de adultos y adultos complicados también, aunque sea sin culpa porque obviamente, bueno, es la manera en que creciste. claro, por eso yo siempre digo tú no eres responsable de lo que ocurrió. Tú no eres responsable de los comportamientos de esos progenitores que te causaron daño, dolor. Tú no eres responsable de sus reacciones, de sus sentimientos, de sus emociones. ¿Para qué? Para ayudarte a que salgas de la culpa porque muchas veces nos quedamos enganchados en la culpa bien porque sentimos ese amor incondicional hacia nuestros padres y andamos ahí entre ese amor incondicional porque yo en el fondo necesito, estoy buscando aún ese amor que me faltó de mis padres y aunque sea a través del maltrato yo entiendo que es una caricia aunque sea una caricia de maltrato porque necesito que me mire, que me vea, que me atienda. Fíjate. Entonces la importancia de darte cuenta de que esto se puede sanar, se puede curar, se puede transformar y que tú puedes vivir de una manera más en plenitud es posible porque si yo lo hice y estoy ayudando a tantas personas en el mundo, tú también puedes. Qué bello. Me quedo con ese mensaje porque segurísimo que le va a resonar a muchísimas personas y qué bonito tomar acción sobre algo que desconocemos, ¿no? Pero bueno, que está allí. Antes hablaste sobre tu libro, ¿me quieres contar un poquito sobre él? Pues mira, sí. En realidad, cuando yo abordo este trabajo en consulta lo hacemos a través de un programa individual online que se llama Programa Autoestima Consciente Apuesta por Ti. Y yo basé ese programa en mi primer libro, Relaciones Tóxicas en la Pareja Cinco Claves para Sanarla. Claro, ese libro está contando en la parte de la final también cuáles fueron los pasos que yo di también para sanar, para sanarme. Pero además empiezo a explicar cómo funciona una familia desde el enfoque sistémico, cuáles son esos duelos congelados, esas historias de dolor que se quedan en los sistemas familiares y se van traspasando generación tras generación. A identificar si estamos en relaciones de dependencia emocional, a identificar cómo es nuestra autoestima, a poder identificar que hay personas que sí, que son dañinas y que nos van a hacer daño desde progenitores, parejas y demás y que pueden tener rasgos muy peligrosos narcisistas, sociópatas, ¿vale? Y esto hay que empezar a tener cuidado y a trabajarlo porque si no vamos a repetir esta historia con uno y con otros. Después de ahí ya salió mi segundo libro, Pareja Saludable, las siete claves del amor, para aprender aún más a construir una relación sana, saludable, porque en realidad nadie nos enseñó a construir una relación de pareja sana. Algo tan fundamental y tan importante nadie nos lo puede enseñar porque venimos de padres que están dañados, que vienen con traumas, que no hemos vinculado con ellos de una manera tan disfuncional que hemos creído que eso era el amor que nadie nos ha enseñado. Claro. Qué bonito que tengas que los dos libros estén, o sea, el antes y el después y la manera en que podrías sanar, que me parece, bueno, precioso, te felicito porque pudiste enlazar las dos cosas. Te quería preguntar, veo una pregunta por allí que es, ¿qué son los rasgos narcisistas? ¿Cuáles, perdón? ¿Son los rasgos narcisistas? ¿Cómo identificar que una persona puede ser narcisista? Pues una persona narcisista no va a tener empatía contigo de alguna manera, ellos piensan que son los mejores, nunca te van a, no van a tener unas conversaciones lógicas amorosas de comprensión, ¿vale? Es como yo impongo mi autoridad, esto es lo que hay y además yo me creo que soy aquí omnipotente, soy un dios, una diosa y estos son rasgos narcisistas donde sobre todo los padres desde ahí empiezan a criticar, a vejar, a humillar y a maltratar a los hijos. ¡Guau! ¡Guau! Ok, vamos con otra preguntita, ¿sí? ¿Qué herramientas tengo para, existen, perdón, para sanar? Vale, yo te voy a hablar de las que yo utilizo, yo utilizo lo que es MDR, desprogramación ocular, es decir, cuando hemos vivido una experiencia traumática, cuando dormimos, en nuestro cerebro, a partir de los ojos, con movimientos, si nosotros darnos cuenta, va procesando, situaciones que han podido resultar algo difíciles, traumáticas, pero cuando no se consigue, para eso hay una técnica que yo trabajo, también trabajo con el tapping, con toquecitos que va reprogramando la información a nivel celular y también trabajo a nivel sistémico, bien con transgeneracional o bien también con arquetipos, en fin, tengo muchas herramientas, muchas herramientas porque trabajo con líneas de tiempo, yo cuando estoy trabajando en la plataforma estoy dividiendo algo que vosotros no veis, a veces os lo muestro, donde a lo mejor estoy colocando, voy a ver qué tiene más afectado, el cuerpo espiritual, emocional, físico, psíquico, y yo veo dónde se va colocando tu figura, la figura de trauma, ¿vale? O sea, hacemos un trabajo muy profundo. Qué bonito, qué bueno y qué lindo que sea la manera de ayudar a otros. Bueno, ya estamos por finalizar, te quería preguntar sobre las terapias y como, bueno, tus datos van a quedar aquí abajo, pero si quieres hablar un poco sobre las terapias. Bien, bueno, yo tengo mis terapias que es lo que es una sesión individual. A veces las personas, claro, me mandan un cuestionario, cuando se ponen en contacto conmigo, en mi página web se descarga un cuestionario, ellas me lo envían. Y a raíz de ahí vemos cuál es el tema que vamos a trabajar. Pero de ahí, muchas veces personas que según lo que necesiten trabajar, existen dos programas. Después, uno de cinco sesiones, que es con constelaciones progresivas, donde vamos haciendo unos ciertos movimientos con la persona. Y después tenemos, sobre todo, para las personas que se encuentran en relaciones de pareja, de dependencia emocional, que saben que tienen baja autoestima, que han sufrido malos tratos, abusos, tenemos este programa de autoestima consciente apuesta por ti. Pero además, yo lo que he hecho es sumar lo que es la lectura de la Cábala, el árbol de la vida. Porque a través del nombre y de la fecha de nacimiento vamos a descubrir muchas más cosas de vidas pasadas que nos pueden estar afectando en esta. Y también vamos a ver las heridas de infancia en esta vida y muchas cosas más que sería para contar en otro día. Sí, el otro vivo. Bueno, Ana, quiero agradecerte por estar aquí. Muchísimas gracias por todos los conocimientos que compartiste con nosotros, con toda la comunidad de Mindalia. Por favor, recuerden que este vivo también queda en diferido en nuestro canal de YouTube. Por ahí pueden hacer todas las preguntas que quedaron sin responder, que Ana seguramente en algún momento podrá responderlas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ana, muchísimas gracias a ti por el espacio y por haber estado con nosotros la tarde de hoy. Gracias, Fayud, y a todos los televidentes. Chau, chau. Gracias. Chau. Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. de la nueva conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad